¡Suscríbete al canal! Me puse a curar a mi team porque hemos tenido bastantes dificultades, muchísimas dificultades Y es en serio, debo curarlos a todos o nos vamos a morir Hemos pasado muchas cosas juntos, peleamos contra un tren de movimiento, peleamos contra un negro Peleamos contra un loco que casi nos mata a todos, en serio, casi nos mata a todos Ese vato nos pegaba críticos encima de los críticos, era daño verdadero encima de lo que quieras Pero sí, estaba peligroso el tiro Ten Trixie, chúpate esa, con el burro Esto no se abre, ¿verdad? No hay película, dice, bloqueado Hola Laser Ignite ¿Carta Combo? ¿What? ¿Espada y gemas? ¡Oh, wey! ¡Espada Láser! ¡Solo por mirar un... ¡Es neta, wey! ¡Solo por... ¿Qué quieres? Ya son las 7, debes volver al refugio Gracias viejo, es en serio justo lo que necesito Gracias Al chile no sé cuál es la que no dispara, así es que les voy a dar armas a las dos Arre Ten Vámonos, ten ¡Dame eso! ¡Ey! ¡Regresame eso! ¡O-M-G! ¡Vámonos, vámonos todos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya! ¡Vámonos, ya! ¡Ya! ¡Vámonos todos! ¡Vámonos! ¡Ay, que se queda atrás! ¡Qué chinga su madre! ¡La neta, wey! ¡Que se quede atrás! ¡Qué chinga su madre! ¡Ya estoy harto, wey! ¡Es una party muy grande! Yo pensé que me iba a facilitar un poquito las cosas, pero... ¡En serio! ¡Están todos muy imbéciles! ¡Una morra no dispara! ¡Una morra no camina! ¡El vato que, en serio! ¡El único vato que puede pelear, wey! ¡Eh! ¡Hace muchas cosas extrañas, wey! ¡Sí! ¡Hace muchas cosas extrañas! ¡Flush Plaza! ¡Sí! ¡Era aquí, wey! ¡Flush! ¡Flush! ¡Flush Plaza! ¡Es este lugar, wey! ¡Sí! ¡Véngase, véngase, véngase! ¡Fluush Plaza, wey! ¡Este era el lugar que estaba buscando, wey! ¡Está ahí tan perdido, wey! ¡Debo aprenderme el puto mapa ya, wey! ¡Me lo debo aprender mucho, wey! ¡Esto es terrible! ¡Perdí demasiado tiempo, wey! ¡En serio! ¡Demasiado! ¡Es una pinche exageración, wey! ¡Lo que perdí de tiempo! ¡En serio, en serio! ¡Perdí demasiado, demasiado tiempo, wey! ¡¿Por qué la bajas?! ¡Vuelve a agarrar! ¡Vuelve a agarrar! ¡Vámonos, vámonos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Está mal! ¡No, no, no! ¡Es comino, wey! ¡Vámonos! ¡En serio, wey! ¡Debo aprenderme este puto mapa ya, wey! ¡Es urgente! ¡Urgente, urgente, wey! ¡Que yo! ¡El perroberman rey de fails! ¡Se aprende este mapa con urgencia! ¡O vamos a perder el juego, wey! ¡En serio! ¿Dónde estoy, wey? ¡Apaya! ¡Quítate tú, zombicholo! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Parts and service, wey! ¡Aquí! ¡Mantenimiento, mantenimiento, mantenimiento! ¡El que no venga, se queda atrás! ¡Lo siento! ¡Mi hija ocupa medicina y no tengo tiempo para estar mamando! ¡Así es que, dejen de estar mamando! ¡Vénganse! ¡Y Vicky, deja de pelear con los zombis! ¡Ya me tienes hasta la madre, pinche Vicky! ¡Te quedas atrás peleando siempre tú, vieja ramera! ¡Ya llegué! ¿Quién llegó? ¡Llegaron todos, wey! ¡Llegaron todos! ¡Pinche Vicky! ¡Fue la primera que llegó, wey! ¡Ah, pinche Vicky! ¡Te va a dar un Oscar, mamón! ¡Te va a dar un Oscar, pendeja! ¡Llegaste primero! ¡Sorprendente! ¡Ah, la bestia, a la bestia! ¡No podíamos habernos quedado mucho tiempo ahí! ¡Dice la versión tan pequeña! ¡No podías gritar un gato sin nada! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Cati! 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 ¡Combo! ¡Como! ¡Sopla gemas! ¡Gemas con sopladora! ¡Nye! ¡Cati! 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 ¡Uf! 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 ¡Llegamos, wey! ¡Llegamos, wey! ¡Allá se ha hecho, chido! ¿Estás sentado bien? ¡Estoy disculpa! ¿Estoy disculpa? ¿Por qué? No, wey, es que neta, wey, no, 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 no hay mucho pedo buscarte sombra, exmorrita, lo que pasa es que hay un negro y una gente retrasada que... ¡Muah! ¡No puedo creer que estuvieras en ese show! ¡Es tan cruel! Sí, sé, pero no tenía una opción. Escucha, realmente no hay mucho que podemos hacer ahora, excepto esperar. Te llamaré si veo algo. Muy bien. Misión cumplida, plebes. Le aplicamos sombrax a la morrita y te nos quedan poquito tiempo para hacer dos misiones o una misión... Am... Algo. Vamos a ver. ¿Guardamos? ¡Claro que sí, wey! No quiero que se pierda el progreso, wey. Estuvo muy difícil. Muy, muy complicado. Muy difícil. ¡Holo! ¿Hare you ok? Perfecto. A ver, vamos a agarrar... Miren que no, no es por ser mamón, pero no me gustó esta... Esta masa con martillo del diablo satánico. Vamos a sacar el temporizador y vamos con concursantes, que es la misión que parece que se va a ir a la chingada. Así es que, pues, de una vez, wey. De una vez. Las armas dan PP extra. Vamos a hacer unos vates pinchudos y fierro pariente, plebes. Primero, vamos para acá. Motosierras. No. Un fierro. ¿Dónde está el bate? Estaba por aquí a la derecha. Según ya que... Aquí está el bate, ok. ¿Qué quieres, wey? Sabe a pollo, dice. Cocina Donachi. Se ha visto un hombre vestido de chef conduciendo supervivientes al restaurante. Oh, huevo. Nos van a invitar a comer. A ver. Vamos a agarrar ese aperitivo. ¿Otro? ¿A mí qué me está salteando la pendeja? Moda industrial, dice. Salvar a los trabajadores de la construcción. Dos trabajadores de la construcción luchen por su vida. Pues, lo siento, mijas. Yo voy a jugar al Minecraft. Ponemos un palito. Ponemos diamante. Y listo. Espada de Minecraft. Exquisito. Y tú. ¡A chingar a tu madre! Pinche masa lenta, pendeja. Puro desperdicio de arma. Es que Dog da mucha experiencia. Cállate el pinche seco, pero no mata zombies. ¿Qué me sirve a mí matar de uno por uno? O sea, esa madre fuera para que se pusiera vueltas en círculos y te quitara todo de encima, wey. ¿Qué hacen esas mamás de... Ah, es que le voy a pegar uno por uno. Y chance y le corto una pierna. Ah, chingar a tu madre. Pero viene el lado amable, plebes. Tenemos una fusca de metralleta chila que me robé de los negros. ¡Epo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya vieron mis... ¿Qué onda? ¡Uy! Una abeja. ¡Es el mosquito mamón! ¡Es el mosquito cabrón! ¡Ah, perro! Lo vas a matar la primera. Bien. Es el pinche mosquito que siempre me está jodiendo cuando estoy jugando y cuando me voy a acostar, wey. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Perdón! ¿Esa era tu tía? Malevolux Zombichón se puso sentimental Ok, ya Volvimos, yo me acuerdo en el de Resident 1 Que agarramos unas reinas en unos frasquitos Y los mataba un puño De zombies, estaba bastante pendejo Pero estaba bien Bueno, vamos a agarrar el martillo Porque sí Vámonos para allá Todo mundo me quiere robar Mi camiseta robada ¿Dónde está ahí? Atírale, wey Quiero ver si esto funciona Digo, en el de Array En el de For The Funciona Tantita a la derecha Ah, que a la verga, no puedo ¡Quítense todos! Chancy es pura pendejada Invento mío y no funciona Igual tengo una misión Súper urgente, hola, que buen baile El flop El beborido de flop Así, mira ¡Finta! ¡Uepa! Crema para café Ah, hoy tenemos por el Coffee Mate, plebes Ya tenemos metrallas Y es que no ocupamos pistola Siempre ando diciendo que hay que llevar una Pero pues ya tenemos metralla A ver Tu tururú tururún Tararotarán Oye sí Oya pa Tururú Ahora se chingará su madre todo ¿Por qué hay una caja de regalo aquí? Cajas de compras ¿Traen algo? ¿Traen algo? Bolso Señor, se ganó una silla ¿Dónde están las gemas, güey? Acá están, acá están, acá están Hay que tirar algo, güey Obviamente sabemos qué vamos a tirar, güey Este Gemas Escandalosas gemas Ya después conseguimos una linterna No puedo tirar para todas las voladoras, güey El otro pendejo de la cámara sí podía Un carrito Qué lástima que no tenga la llave Permiso ¡Quítense! ¡Unta madre! ¡Oh, señor! Octavio Rex Quítese Ah, vieron el Pepe Ese pinche martillo no sirve para nada, güey Este sí sirve Es que neta, güey ¿Qué es esa madre? ¡Uy! ¡Un martillo y un hacha! Hacen un pinche mazo de guerra Bien vergas Pero solo mata de un zombie de uno por uno Es como que ¿Qué, güey? ¿Qué me estás contando, güey? ¿Qué no sabes? ¿Qué puedes tirar en forma de abanico, güey? O sea, como el bate Como la espada Mínimo Mucha pies Yo qué sé, güey O sea El punto, gente Es que si van a craspear cosas chidas Asegúrense que Peguen en área, güey ¿Sí? A menos que seas un Un lancero, ¿no? O O Alguna especialidad de algún juego Donde piques No sé Cosas Cosas que pican, güey Ya sabes Destornillador Si es humano Lo picas y muere De ahí me pierde No Probablemente picarlos No creo que sea buena idea Drinking Davis Dije que algún día iba a entrar ahí Pero todavía no tengo misiones Para entrar O O algo así Señor oficial Necesito su arma Es Cosa del gobierno Bueno Las gemas Puede esperar Lo de mi espada láser Puede esperar ¿Qué es eso? Una tienda de juguetes No creo que llegue, güey Esa pinche Esa pinche misión Tiempo agotado Muy bien Ah, no Bueno, mames O sea Se supone que la de los concursantes Tenía menos tiempo, güey Creo Mira que no sé, pero estoy loco ¡Dinero! No sé por qué Pero aquí hay dinero El pendejo que dijo Que el dinero no crecía en los árboles Se equivocó Ese árbol Claramente estaba dando dinero ¡Suéltame! Todo el mundo quiere Todo el mundo me quiere robar la camisa, güey ¡Chinga madre! Nunca te Nunca te robes una camisa, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Holo! ¿Eh? ¡Epa! Pendejo Casi me atropellas Ten cuidado Te puedes matar, güey ¿Quién eres tú, güey? ¿Quién eres tú? ¡Nope! Pues, no ¿Quién eres tú? ¿En serio? ¿Nos habíamos visto antes? Ya ves Vente al refugio, güey ¿Bunker? ¿Dónde está seguro? ¡Mueno! ¡Eres un p***, ¿verdad? Un p*** ¡Eres un p***! ¡Eres un p***! ¡Eres un p***! ¡Eres un p***! ¡No tienes nada más! ¡Claro que sí! ¿Tengo la mejor camisa del mundo? ¿La quieres? ¿Estás un p***, Chuck? ¡Ey! ¡Por aquí! ¡Te acerrame por él! ¡Ey! ¡Ey! ¡En la madre! Señor desconocido Cuyo jamás nombre Me he memorizado Y jamás he visto en mi vida ¿Podría por favor No matar gente? Es más difícil de golpear Porque se mueven por tanto ¡Eres un p***! ¡Eres un p***! ¡Esto no es un juego! ¡Eres un p***! ¿Alguna vez te han dicho Que tienes unos hermosos ojos azules? ¡Pues te los voy a sacar culero! ¡Eres un p***! ¡Eres un p***! ¡Terror es realidad, baby! ¡Por real! ¡Ja, ja, ja! ¡Alevar en la ciudad de Fortrancita! ¡Ja, ja, ja! ¡En serio, wey! ¡Me mareas! ¿Y quién rayos eres? ¡Nunca te he visto en mi vida! ¡Pues necesitas algunas ruedas, Chuckie! ¡Ok! ¡Oh! ¡Muchas gracias, caballero! ¡Me va a regalar una moto! ¿Cuál moto? ¿Dónde? Muy bien Ya escucharon el completo extraño y desconocido Que regala motos y mata gorditos ¡Interesante! ¡Carlos ha muerto! ¡No, Carlos! ¿Qué m***as es Carlos? Spray de pintura de la EE ¡Ah, eso está la llave de la moto! Oye, pero... Yo estoy en desventaja, obviamente ¡Woohoo! Yo estoy que en desventaja, obviamente El vato tiene cierros y yo tengo un... ¡Ah! ¡Mi gran martillo! ¿Dónde estás, viejo? ¿Dónde está el pendejo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Como el pinche hombre araña! ¿Dónde está, wey? O ni siquiera vino para acá el mamón ¿Dónde estás, wey? ¡Te llamas Leon! ¡Oh! ¡Mucho gusto, Leon! Te voy a enseñar un truquito ¡Ah! ¡Señor Leon! ¡Señor Leon! ¡Le voy a enseñar un truquito! ¡Venga! ¡Un truquito de magia! ¡Ya! ¿Ves? Te dije que esa pinche moto Estaba muy mal configurada Ni siquiera el pinche NPC Sabe conducir ¡Hola, guapo! Ven ¡Epa, señor zombie! ¡Uy! Lo bueno que está muy pendejo El señor zombie ¡Pinto! ¡Ah, la verga! ¡Sí me pega en el aire! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oiga, Leon! ¡En serio! ¿Por qué, wey? Ven, 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 bonito Ven, bonito Ven, bonito Ven ¿Te puedes volver a estrellar? Estrellate, wey Es gratis, wey ¿Qué pinche tino tan culero tengo, wey? Mi maestría de disparos Es muy, muy, muy mala ¡Noooo! Me recuerda mucho a la mármol contra el capo Como sale volando este wey ¿Soy yo? ¿O solamente? Ah, ahí viene Último tiro ¡Pío! ¡Fallé! ¡Qué imbécil! ¡Ay, pedo, gente! ¿Por qué? Porque tenemos Coffee May El patrocinador oficial De los apocalipsis zombies Hasta el zombie se lo quiere comer ¿Qué es, pendejo? ¿Más respeto? Vamos a sacar una bazooka de quibras ¿Qué sacamos? Eh, unas abritas ¡Wey! Estoy comiendo No seas así Bueno, vamos a buscar un policía Tengo que hacer que se estrelle ese wey ¿Cómo le... ¿Cómo hice que se estrellara en primer lugar? Tengo una teoría Tengo una teoría Me voy a poner aquí No, me pasa de largo, wey Le voy a lanzar uno de estos ¿Dónde estás, pendejo? Y no creo que raje mucho tampoco Vamos a sacar Una pistola, wey Una pistola Vamos a sacar pistola Por favor Ten pues Si le pegué Eso es lo que llamo Comida rápida, plebes Exquisito, papi ¿Cómo hice que se estrellara este wey? Tengo parts and service Dame algo, chilo Un palo Ok Y se combina con Revista del hogar XD ¿No? No hay nada, wey No puedo hacer nada Oh, le pegué Le pegué Es mortal, plebes Es mortal Lo podemos matar a putazos Así me va Necesito un arma, wey A ver Policía, policía, policía Policía, policía Policía Es neta, wey No hay yo ni uno Y aquí está La pinche chingadera esa ¿Lo puedo matar a putazos Con esta madre? ¿Dónde estás, wey? Ven ¿Quieres jugar a los carritos chocones? Ven, 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 puto Ven, puto Ven, ven Ey, ven, ven Culo, ven pa'ca, wey Tú con tu madre esa Y yo con esta Ven, 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 ven No creo que vaya tan recio esto, eh Quédate, quédate a la verga Oh, oh Seas mamón Yo quiero una de esas ¿A qué le dices Chucky, pendejo? Ven Soy el perro, hermano Au 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 ¿Qué, qué, qué fue eso? Señor programador Por favor ¿Qué fue eso? Pégale, wey Pégale Sin miedo Culón Si tus sensuales ojos azules no puedes ¿Verdad, culo? Ocupo un poli No hay ni uno, wey Siempre policías merodeando, wey Ahora no hay ni uno, wey Qué triste Tenga la idea Voy a sacar este bote de basura Pero quítate tú Eh Y vamos a sacar una pistola Aperitivo Bueno Exquisito, papi Mira Mucho aire Pistola Pistola Ocupo una pistola Ahí hay uno Ya te vi, culero Ya te vi Ya te vi Hijo de tu pinche madre Ya me había olvidado de ti Ya me había olvidado de ti, wey Qué mamón eres, wey Qué mamón eres Yo te amaba Señor desconocido Cuyo nombre desconocía Está así muy Qué 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 Es Excuse me Qué Alguien me explica Qué chingados pasó, eh Ah, bueno No hay pistolas Ni nada aquí, eh Pero puedo matar a un zombie Bien ¿Dónde estás, pendejo? Ya te vi Ay, no, 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 no Pendeja Ah, méndigo Pasaste por el medio De estas madres Yo me estrellaría Con todo lo que me haya Hasta con lo que no Míralo, míralo Oíralo Au Guay, soy tu fan, wey Se llama conducir motos Cállate el pinche Ocico Qué no ves que estoy peleando Ojo, jojo Qué no ves que me están Jarochando la jarocha Opa ¿Qué quieres? Rebeca ha vuelto Y quiero hablar contigo No, no quiero Ah ¿Quién era Rebeca Todo esto? Espero que deje de girar Porque si me la acerco Me pega Ah, señor Por favor Oh no Mi vida 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 Ay, no pinches Puede ser, wey No pinches Puede ser Apa ¿Qué quieres? ¿Qué decías? Se reanudó, wey ¿Qué no ves que me están rompiendo la madre, mi hija? ¿En serio? ¿Si le tiro agua? No tengo armas, no tengo armas, wey No hay policías Iba por uno Pero un pinche loco Me atajó Y casi me mata Es neta que me arañó Niña Ah, no es cierto Entonces, primos lo primero Vámonos Perdón, please Perdón, me atoré Me atoré Ya Primos lo primero Conseguir pistolas ¿Si? Ya vimos que está peligroso el chiste Está feo el pedo Voy a ocupar armas Quítate tú Ok Eh, tenemos que ir rapidito Necesitamos Armas Y por armas me refiero a armas No me importa, wey Si, no me importa Eh, así Hacemos esto De todos modos el otro vato se va a morir Por lo que ya vimos El mordido Lo siento, viejo Estás mordido No puedo hacer mucho por ti Qué enfadosa la pinche vieja ¿Para qué le di mi número, wey? Chinga madre Como los castrosos Que te llaman el día del trabajo Cuando no tienes trabajo, wey No más ¿Qué eres, wey? ¿Qué quiere? Moda industrial, sí, cierto Agarramos dos bates Los hacemos con pinchitos Y seguimos nuestro camino En este caso Me arrepiento profundamente De haber dicho Ya no ocupo más pistolas, wey Justo dije No, ya tengo mi metralla Ya con eso la hago Dije ¿Para qué, wey? ¿Por qué? Parece que me lo busqué, mamón Vámonos Ahora ocupamos pistolas Chingar su madre usted Sí, ya la vi Ya, ya, ya la vi Ya, ya, ya la vi Ya, ya, ya la vi Ya No quiero perder tiempo Gameplay Pistolas Pistolas, pistolas Pistolas Necesito la masacre Pistolas Pistolas Hay unos guardias de seguridad Aquí en medio Donde está al lado, wey Chance, ya ellos Tienes pistolas A veces siempre llego ahí Para agarrar pistolas Digo, están gratis Hola, hola Buenas tardes Hola, buenas tardes Hola Permiso ¡Señores policías! A ustedes los está buscando, wey ¿Sí? Tú tienes una macana Eso no sirve, wey Aquí es una forma vulgar De decirle a la porra, wey De policía Qué triste Me tristecen, plebes No tienen armas ¿Qué clase de poli son? XD Eso es lo que a ver Pasa ahorita, wey Que el zombie se tropezara Y yo hubiera sido vivo Pero pues no todo No todo es bonito en la vida, plebes A veces los zombies aruñan Y arañan Y mueres ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Que se quite! ¡Ay, pendeja! Tú, 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 tú Tú, tú, tú Ábrete tú ¿Qué es eso? Un botquita Perfecto El botquita llena bastantito Así es que está bien El pedo No hay polis Wey, quítate Quítate, por favor No, no hagas eso, Chuck, wey Es muy Es muy para perder tiempo eso Es mucho para perder tiempo, eh Uy, gané Ok, no encuentro Pistolas Y el tiempo ya que se acaba Así es que Ni modo, wey Tengo que encontrar más Es lo que me di cuenta Policías no salen Cuando ocupas armas a distancia, wey O sea Juego castroso, wey Hasta eso Es como que dijeron El vato va a llevar puras pistolas Cuando sepa que hay un monstruo Esperándolo, wey Que no le puede pegar de cerca Pero sigo diciendo, wey Ese vato, wey ¿Qué pedo con su vida, wey? Yo no lo odio, wey ¿Por qué se me echó encima? Pobrecito, wey Tiene problemas Perdón, wey Sí No se desquiten con otras personas, wey ¿Quién? ¿El de la moto? No, creo El otro se viraba más pendejo Pero bueno, a lo mejor, sí ¿Quién sabe? Eh, se llamaba ¿Cómo se llamaba el otro vato Cuyo nombre desconozco Y realmente me importa? Mmm Me voy a llevar esto Exquisito Gordo, cáchala Una hamburguesa Podría en la basura Yo quería una hamburguesa de lujo Un doble triple, gente Policía Policías Mira, mirá A ustedes los está buscando, mamones ¿Por qué no aparecían? Un botquita Así Matanga Y Supongo que por el momento es todo Ya tenemos Ya, ya, ya Ya tenemos, plebes Ya Ya tenemos con que curarnos Ya tenemos con que disparar Ya Ya podemos pelear, wey Ahora Dog Raciona las balas No seas pendejo Deja de tirarlo loco Por lo que vimos El vato en algunos momentos Se tiene que quedar parado A patinar O a O a decir que arriba la América No sé cómo el pedo El punto Es que Carlos va a morder ir Pobre Carlos, wey Él solamente quería Subirse a la moto El vato de De traje verde Él solo quería ver Esos increíbles ojos azules Ah, bueno Ya escucharon, gente Lo escucharon primero de mí Muy bien Muy bien, señor Leon Carlos, wey Qué triste ¿A dónde vas, wey? Ah, es que quiere que lo siga Para allá de a huevo Ok, ok, ok Entonces sí ocupo la moto Vamos a ocupar Tener esta en la mano No, a Chile no Ah, putos Acrobacias Acrobáticos Súbete, wey Súbete Sin miedo En serio, wey ¿Por qué esta moto Sí se conduce bien Pero la del terror Es reality? No, wey Son mamadas, wey En serio Son mamadas, wey Uy, aquí está La música rock and rollera Aquí está el pendejo Merodeando Silver strip ¿Dónde estás, wey? ¿Dónde estás, wey? Ven, ven Te quiero enseñar un Uy, subí nivel Aumentaron daños de ataque Ah Carta combo Máscara de lagarto Y bengala La cras Sí, no sirvió Para nada Nomás era para reírme Y mira que me reí Ahí está el vato Ah, bueno ¿Qué más da? Tengo una idea Vamos a usar las palmas Tal cual Estamos usando ahorita Ah, me tardé Wey Te estrellaste Qué idiota eres ¿Qué? Wey ¿Qué estás haciendo? Ok Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí No hay pedo Sí, hay que Es más, es más Espérate Ahí Ahí mero Ahí mero Ahí quédate Ahí Ahí Gracias Ahí quédate Muchas gracias Mira, esta metralletita Trae tu nombre, wey Bien Sí Muy bien Exquisito Perfecto Ahora sí Continuamos Muy bien Perfecto Aquí no pasó Nada, plebes Estado de acuerdo Al plan ¿Ya? 10 de 10 Pelea legendaria, wey Así tenía que haber sido La pelea, wey Señor verde No Se va a ir Se va a ir Ok No te quiero matar, wey Vete, 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 vete Vete, wey Por favor, no te mueras, wey Eres muy hermoso Para este mundo Qué perro culazo Trae, wey Tranquilo Ya hay por qué Los zombies te tiran a morder ¿Qué? De hecho, sí Fue muy fácil No Tú dijiste eso No Nunca me pones Me Sí Sí, eso es Exacto Cuatro 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 Punto Chucky Vete Vete Tu A 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 Ah, ya sé quién es Verga Eres Ghost Rider Eso explica por qué Eres un pésimo actor, tienes ojos azules Tienes cara ardiente, un perro culazo Traes una moto Y para acabar el chingazo Está pendejísimo Es Ghost Rider, güey, el que hizo el Johnny Cage Ese De la película del Pacto de Santa Cabeza O algo así, ¿cómo es el de...? Sí, es la piche película pendeja Del moto XD, no hay nada para carfear aquí Más que una piche moto, chinga su madre Oh, era Ghost Rider con razón Ya decía que lo conocía en algún lado Bueno, gente, hasta aquí Parece que vamos a dejar el episodio, pero no es cierto Vamos a echarnos algo más, tenemos tiempo Boom, en la ciudad Vamos a ir a... Ah, es cierto, nos iban a invitar a comer, güey, vamos Hay un güey que nos va a invitar a comer, fuga Hay un güey que está dándole comida a los supervivientes Qué agradable sujeto, eh Aquí que guamas, nice Dispensador de periódicos ¿Qué es eso? No mames Es neta, güey Es neta, güey Qué pedo con esta madre Olvídalo No, no, es demasiado estúpido ¡Señor zombie! ¡Oh! La justicia es unisex y ciega No me juego cuando le conviene Matanga Gastamos muchas pistolas ahí En fin En fin, ¿qué es esto, güey? ¡Oh! Hola Adiós, viejo Muchas gracias por venderme sombrex Qué agradable sujeto No tendría por qué venderme sombrex Pero lo hace igual Es el business, plebes Es el business ¡Cinco mil! ¡Oh! Ok, hay que buscar cajeros Definitivamente Hay que buscar cajeros, definitivamente Muy bien El túnel del amor Nice Vamos a ver Ah, ¿se queda dentro? Casino Perfecto Más dinero Slot Ranch Casino Ok Me parece bien Me parece muy bien, plebes Muy, muy bien Tiempo de llegar al ejército No es cierto ¡Finta! Permiso Se cayó ese zombie ¿Aquí qué hay? Nada Jugar solitario No, ¿pa' qué, güey? Baraja ¡Dinero! Más dinero ¡Pinchi gorda! ¡Suéltame! ¡Turu-tu-tu-tu-tun! ¡Turu-tu-tu-tu-tun! ¡Apúntele bien! Tú sigue jugando a la maquinita, güey No, no ¡Epa, epa, epa! A ver ¡Uy! Hay un teatrito aquí A ver Igual todavía Sabe apoyo ¡Una guitarra! Nice ¿Qué hay acá? ¡Qué mamón! ¡Qué mamón! ¡Eso es! ¡Las pajas, güey! ¡Es hombre! ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Parkour 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 ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Ah! ¡Uf! ¡Sí! 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 Le tengo que agradecer al señor El señor sabio apoyo, güey Le tengo que... ¡Ah, la verga! ¡Qué rico! El señor sabio apoyo Sabe, güey Pero primero Un brindis, güey Un vodka Como dijo el señor del bigote ¿Qué es esto, güey? ¡Ah! Me siento guapo Y metrosexual Personas que... ¿Qué es eso? Espada de entrenamiento ¡Oh! ¡Nice! ¡No! ¡Oh! ¡Perro! ¡Espada y escudo! ¡Oh, sí! ¡Se va a hacer! ¡Se va a hacer la carnita, plebes! ¡Se va a hacer la carnita! ¡No puede ser, güey! ¡Qué hermoso! ¡Este es el mejor gameplay del mundo, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Supín shimade! ¡Soy Yoda, güey! ¡Soy Yoda! ¡Este parte ya se va a destruir! ¡Es que... ¿Qué es esto? ¡Aceite de motor! ¡Oh! ¡Wey! ¡Jijijiji! ¡Jijiji! ¡La verga! ¡Qué rico, güey! ¡Qué rico! ¡Muy bien, gente! ¡Hasta aquí lo vamos a dejar! ¡Espero que se hayan emocionado, güey! ¡El siguiente episodio va a estar a toda madre! ¡Muchísimas gracias por el apoyo que supongo le van a dar a la serie! ¡En serio, gente! ¡Esquisito! ¡Verga, güey! ¡Qué emoción, güey! ¡Qué emoción! ¡Nos vemos cuando me vengan a subir videos! ¡Saludos a todos! Pero antes un pequeño mensaje de parte del NOG Recuerden, gente, que los miembros del canal pueden ver los episodios por adelantado Subo varios episodios y los miembros del canal pueden ver el episodio antes de tiempo Esto es una función Muchísimas gracias a los que están apoyando al canal Entonces, muchas gracias, gente, por apoyarme Y nos vemos ahora sí cuando me vengan a subir videos ¡Saludos a todos! ¡Oh! ¡Soy Zelda!